¿Estaban bien? Bueno, ahora, bueno, a ver, 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 a ver. Sonrisa, por favor. Cuatro, tres, dos. Otra vez, sonrisa. A ver la cámara del señor. Muy bien. Ahora voy a flachar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si un poquito más, Julio. No, no por ejemplo, así como por atracito de, de, de. Como que se le repega. No, no, está bien. Un poquito más porque no, no. Los que no sepan. No, ya no hace nada. No. Esa es la tarde. Esa es la tarde. No, es la tarde.